No me pregunten por qué tengo los ojos llorosos y una botella en la mano. Si ven que me estoy muriendo, que ya no tengo remedio en el camino que yo llevo, tu ronco en tu lado, deje que yo subito en la cantina a mi amor. No me pregunten por qué tengo los ojos llorosos y una botella en la mano. Si ven que me estoy muriendo, que ya no tengo remedio en el camino que yo llevo, tu ronco en tu lado, deje que yo subito en la cantina a mi amor. Es en la vida de uno cuando se enamora, es como tú en el aire que como el viento se espalda y el tiempo lo dejó ahora, así me grito y acaba la vida mía.